¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Buenas noches. Los saludos a su tío Manco, el señor Paz. Estamos de regreso aquí en tu página, el señor Paz. Y venimos con toda la actitud para poder les traer una excelente batalla. Hoy tendremos Cov 98 y se enfrentarán Morgans de Colombia contra Char Curien de Chile. Muy buena reta. La neta es que va a ser un espectáculo genial. Ojalá que ustedes lo puedan disfrutar. Saben que, como siempre, su tío Vox lo va a dar todo en la línea para que ustedes disfruten en grande. Así que producción, veme pasando al panel de las acciones. Inmediatamente producción. Primero, antes de irme al panel de las acciones. Producción, necesito que me acomodes todo el pedo de lo del marco, por favor. Lo que pasa es que en el panel de las acciones tenemos todavía activado los marcadores de la última vez que estuvimos narrando Cov. Y eso necesito que ya esté desactivado. Gracias producción. Con eso, ahora sí. Nos pasan al panel de las acciones e inmediatamente reta. Cov 98 Morgans contra Char Curien. Maldita sea. Así que, ¡vámonos! ¡Vámonos con estas retas! ¡Maldita sea! Así es, mis amigos, porque estamos de regreso en la plataforma Fakke2 y vamos a darle con Tokio. ¡Excelente retas! ¡Ven a continuación aquí en tu página el señor Vox! Así es, camaradas, estamos de regreso para darle con toda la maldita actitud Charky y Vorgax. Dos jugadores impresionantes enfrentándose en esta motoyedad. Llegándome, amigo, el Juno Demo nos dice ¡Hola, tío Vox! ¿Me puede mandar beso en la dona y cromar el rifle glaseado? ¡Claro que sí, Juno! ¡Ya está glaseado el rifle! ¡Pues, ¿dónde te andas metiendo, Juno?! ¡Barras, barras, pensalas! ¡Bienvenido, carnal! ¡Beso para ti! ¡Saludos, tío Arcade! ¡Nos dice el Jonathan Garzon! ¡Cómo andamos, mi Jonathan! ¡Bienvenido, hermano! ¡Vamos a darle con toda la actitud! ¡Maldita sea! ¡Saludos para mi camarada, el tío Arcade! ¡Claro que sí, donde quiera que se encuentre! ¡Excelente generador de contenido y de torneos! ¡La verdad es que sí, un bozarrón! ¡Igual lo mejor que el de tu tío Vox! ¡Así de fácil te lo pongo, güey! ¡Es chingón el tío! ¡El regreso de Charky! ¡Lalo, bienvenido, hermano! ¿Cómo estás? ¡Gracias por llegar a ver las buenas, buenas retas! ¡Buenas, señor Vox! ¡Fede Juniors, cómo estamos! ¡Ahí te va un pinche beso en tu cortachurros, mi Fede! ¡Uh! ¡Esto es empate! ¡Empieza genial la batalla! ¡No puede ser! ¡Cayeron rápido esa cagura y esa Charmy! ¡Al Mirror Match! ¡Veamos qué es lo que pasa con los Jagamiss! ¡Doble barra para ambos dos! ¡Esta red empieza buenísima! ¡Desde el primer round se han dado, pero con un tubo! ¡Ya hemos tenido dos o tres ediciones! ¡No! ¡Tres más! ¡Es mucho! ¡Una o dos ediciones de esta batalla! De Char Curien contra Morgans Los hemos tenido, creo yo que un par de veces Enfrentándose aquí en el espacio del Tío Vox Pues bueno, una edición más de esta rivalidad Que ya se ha hecho una costumbre, podríamos llamarlo No, un clásico, le faltan más ediciones para eso Pero sí se han enfrentado en varias ocasiones Y las hemos tenido varias veces aquí Entonces, veamos una vez más lo que nos presentan los dos Si no mal recuerdo Si no mal recuerdo, creo que las otras dos peleas Que hemos tenido acá de estos monstruos Han sido muy parejas Ahorita voy a tratar de buscarlo Voy a tratar de checarte el dato para comentarlo El Tío Arcade es el dios de los streamers de KOF Tiene como 230 mil seguidores ¡Qué abuso! ¡Ah, bueno, Jonathan! Pero eso es una cosa, oye ¡Cantidad! No digo que no tenga calidad, porque tiene muchísima Pero no te dejes engañar por calidad Bueno, el Tío sí Sí, podemos decirlo Calidad, cantidad Y todo, wey Todo lo que queramos echar en flores al Tío Arcade La neta sí Pero no te dejes guiar En otras ocasiones, vaya Por ese tipo de datos Yo podría tener acá en el espacio 150 mil seguidores Que no lo tengo No lo tengo Pero muchas de las veces la numerología Se va más a lo que la plataforma te permite Al alcance que el Tío Zucaritas te da Dependiendo, claro, cómo haces las cosas No me refiero a cómo las haces en cuanto a calidad del contenido Hacia la comunidad O sea, entiéndase que calidad de contenido Digamos que armemos torneos mamalones Justo como los hace el Tío Arcade Trae a uno en estos días, me parece Por ejemplo En donde metes a Corea A McKenzie A Ballena A Mr. Llama Jugadores así O sea, eso es calidad en el contenido Eso es un torneo mamalón ¿Va? Que a todos los amantes del COF de esta comunidad Nos gusta Que ya como tal ver sus nombres a pantalla la banda Pero, puede haber gente Que tenga esos mismos números o más Tanto en seguidores, en viewers, participación, etc Sin tener esa clase de calidad de contenido Jugando plus Jugando, eh... ¿Qué juegos no son tan chidos? Bueno, no que no sean buenos Sino que sean un poquito Menos mejores que otros Este... Por ejemplo yo Que ando jugando pedorramente Puzzle Fight ¿O que ando jugando Yu-Gi-Oh! Dwellings? Que son para comunidades distintas Entiéndase Pero No le puedes meter a la comunidad COFera Y... Todos los días Retas de Marvel contra Capcom ¿Me entiendes? O sea, porque no lo van a aceptar igual No le puedes meter todos los días Puzzle Buble Eh... Porque... Pues no, güey O sea, les gusta el COF ¡Vaya! Eh... Uno que otro día está bien Pero ya del diario Pues es complicado No les puedes meter todos los días Torneos de COF 2002 Plus Mancos Torneos Rango D Porque lo van a recibir bien Pero lo que les gusta Es ver a los chingones, güey Es ver a los más poderosos Eso es lo que te llama la atención Entonces He visto gente que tiene contenido así Que es de menor calidad Lo podríamos decir Calidad en cuanto a lo que estamos platicando Y aún así tienen iguales O quizás hasta mayores números Pero mucho es por cómo hacen las cosas en la plataforma Y que el algoritmo los favorece Y la neta, güey La neta Hablando específicamente del tío Arcade ¡Ay sí, cabrón! Se maneja en calidad De contenido Calidad De Presentación O sea, imagen Eh... Calidad de la reta Porque tiene a muy buena calidad O sea, yo supongo que tiene un buen equipo Como para poder pasar la calidad del video Excelentes flyers Buenos marcadores Buena organización De gestión de torneos Y para sumar, güey Carisma Carisma porque el morro cae bien Porque tiene un pinche bozarrón mamalón No es uno de sus puntos demasiado fuertes El casteo No se... No se diagnostica así Pero sin embargo Conoce de la tecnología Y le mueve Pero en cuanto... Yo te lo hablo como caster 100% yo como caste Porque ahí sí te puedo hablar de mucho Mmm... No es su principal punto No es el más fuerte Pero sí es uno de los buenos Pero, güey Lo que engloba en términos generalizados Sí va muy adelante Y tal vez hoy Hoy No siempre Pero hoy sí Va adelante de Tal vez todos En la comunidad, güey Son palabras bien complejas de decir Es cromarle demasiado el rifle Y eso que tu tío vos Pues es especialista en esto Pero... Pero podría ser que... Que sí lo podamos poner muy arriba Y luego aparte, güey Otra cosa Es que es súper constante Gente que está todos los días Que le dedica bien Que... Armar un torneo Te lo digo de causa Porque yo lo hago No tan seguido Pero últimamente lo he hecho Dos, tres veces Por parte de Clan DMK Que les estoy empezando A organizar más dinámicas Está bien cabrón Está bien cabrón Seguido de estar Organizando a la banda Y que juntalos En el grupo del torneo Y que... Ponte las pilas Para coordinarlos Y para traerlos a raya Y para llevar bien La dinámica Y luego para organizar Lo de las retas Transmitirlas Darte el tiempo Para estar ahí Narrándolas Y llevar toda la... Toda la numerología Del evento Todos los datos Dependiendo de qué dinámica Se maneja Es un pedo Yo muchas de las veces O la mayoría de las ocasiones Fui el niño bonito Que le daban una lana Y que llegaba a narrar A los espacios ajenos Nada más Yo no me preocupaba Por absolutamente Nada más Que llegar Y poner mi vocecita De artista Ya después Cuando me dedico más A mis espacios Como lo hago hoy en día Y estoy Organ... Bueno, estoy Transmitiéndolo Directamente yo Y narrándolo Es más complejo Y ahora Que empiezo otra vez Con la organización De eventos De torneos Es todavía más difícil Si necesitas Meterle queso A las pichas gordas Para que salga esto chilo Pero pues nos gusta Nos gusta ya después De que le dedicas Bien Y que la plataforma Igual te echa la mano Porque a veces Es un punto determinante Para crecer o no Llegan las recompensas Llegan pequeñas Remuneraciones económicas De la banda Se va traduciendo El esfuerzo En... En utilidades Y bueno Pues te motiva Un poquito más A seguir así Y mientras estamos Platicando De todo este pedo De la parte Estructural El Morgans Nada más Y nada menos Que se mete Un 3 a 0 Rápido Flasheado Llevamos 10 minutos En directo Y en 10 minutos Un 3 a 0 A Shark A su madre Cuidado con el colombiano Que está Fuertísimo Pero fuertísimo No me dio tiempo Ni de respirar Oye Morgans Relájate viejo Estamos arrancando Papi Apenas estamos cotorreando Saludando a la banda Perdiendo el tiempo Como siempre Echando el chisme Y tú ya vas 3 a 0 Tantita madre Morgans Que bien Que bien está jugando Hoy El player 2 Y por favor Igual que alguien Le avisa a Charcurian Que esa reta Tiene que jugar A esta velocidad No puedes iniciar Así de frío Porque te pinta Tu your face O sea Lo digo por la facturación Que buen trabajo De ese wey Claro Trabajo de narración Es muy agradable Y característico Cada quien le pone Su estilo Y en cuanto a facturación Pues ojalá Que le vaya muy bien Que se ve que sí Se ve que sí Esa gente Te lo digo Sin absolutamente Ni un gramo De envidia Esa gente Se lo merece Se merece Que esto Les dé algo Les remunere Y hasta por Pues por esa parte Y por el cariño Que le tienen A toda la comunidad Lo siguen haciendo Cada vez más Cada vez De forma exponencial Y da gusto Porque nos brindan Un lugar En donde llegar Y donde cotorrear Y donde desestresarnos Del día a día Nos hacemos parte de Que buena onda Que buena onda Que le vaya bien A esa gente Que se dedica mucho Nosotros pues Ahí le hacemos Alcanelas Pero pues De repente sí De repente no Nos va bien Ni hablar Tenemos que seguirle Talacheando Poniendo A esos cabrones Como referentes Obviamente Que hay Viejo hermoso Ya vine Ya vine por mi cromada Dice Te equivocaste Te equivocaste Acá las vienes A dar Aquí me las tienes Que dar a mí Como de que No 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 Espérame tantito Con quien diablos Crees que estás hablando Estás hablando Con el tío Vas Señor voz Pásame un par de fotos De tu don Por privado Ajá Fede Anderson Fire Tienes que alcanzar El precio Mi Fede Que pacho ahí Ya deja de cromarlo Güey No seas tan cínico Sabes que soy El cromador Diez mil O sea No quieras Venir a pedirme Otra cosa Y saber Que es lo único Que puedo ofrecer Soy manco Soy narrador De medio pelo Y siempre me salen mal Los directos O las dinámicas Algo la he de La he de dropear Entonces El único que puedo destacarme Es el cromar Level 1 Bonito del Sharky El Sharky busca su primer punto Aperturar Se le meten hasta la cocina Pero esto va a ser complejo Para el player número 2 Hola brother Saludos Eric ¿Cómo estamos hermanito? Muchas gracias por llegar con el tío Vos Pásatela bien genial Porque estamos viendo Una gran batalla En Blink Vamos a ver si Morgans Puede sacar un rédito Más Sería bien complicado Un 4 a 0 Y tiene muchas barras Oh Maldita sea Le queda modo Sharky Y Morgans No capitaliza Tenía barras Le había hecho bien El cambio de lado Y no se la lleva Esto le va a costar el punto Claro Bote arriba Porque solamente hubo Una oportunidad En ese round número 5 Para que el colombiano Hiciera algo diferente No lo hace Se regala Se duerme Se tarda Era el momento de Shark Que igual Ese punto A mi humilde punto de vista Fue a medio gas O sea Fue como que un punto No necesariamente Muy poderoso de Shark Sino más bien A medio gas Y con ciertos errores De Morgans Todavía no nos refleja El tiburón de los Andes Su poderío Creo Que sigue Algo estático Algo tímido Pero ya con un punto Es importante ir fumando Bueno Consigue aperturar Ahora la diferencia Es relativamente corta Solamente son dos Y vamos iniciando Entonces Podría ser que el Sharky Despierte bien Necesita este punto Llevárselo Recortar a casi nada De distancia Y luego Dar un golpe Sobre la mesa Porque dos consecutivos Es diferente Lo que más Le veo a Sharky Que tiene que hacer Es imponer condiciones Es ponerle una barrera Justo lo que hace Con Kagura Justo esto Poner la barrera De aquí Mando yo Te gano con más Del 50% Se adapta Al estilo Que hizo con Yagami Pues Sharky En contra Del colombiano Y ya mostrar Más oposición Ya mostrar Más versatilidad Y más velocidad Que buen Como lo sacó Sabroso con 5 A la presión Nada más había salido Un Overhead O velocidad completa Del Morgans Otra cosa Y de una vez Se los voy diciendo Antes de que pase Maldita la vaina De una vez Se los voy comentando Lo que no tiene Que caer el Morgans Es en esos errores Burdos Que a veces Termina cometiendo En una batalla Complicada Esos errores Donde Si es que lo rebasan O si es que lo alcanzan Como que se desespera Como que pierde la cabeza Y hace las tonterías De soltar El tablero Y dejar que le ganen Un punto Y empiece a utilizar Modo extra Que eso es Una moneda al aire De que le pueda salir O pueda que no Y entre más complejos El rival Ahorita Sharkurien Pues no manches O sea Enfrentar a Sharky Ya es hablar De los máximos ídolos No puedes entrar A especular A ver si te sale O no te sale Tiene que ser con Toño Sharkurien Punto número 2 Consigue lo que Estábamos comentando Esto Está solo A un punto Esa mi voz Ya tiene un rato Que no te veía Oscar ¿Cómo estás wey? Pues ya siempre papi Ya siempre llegas Comentando eso ¿Qué pasó ahí Mi Oscar? Te lo he dicho Una y mil veces Acá te queremos Todos los días Pero no sé ¿Por qué no estás? No sé ¿Qué está pasando? Que alguien me explique ¿Dónde se va el Oscar? ¿A dónde me ponen Los cachos? Tanto que lo queremos Al maldito Shark es leyenda Definitivamente Que si es punto De referencia En la comunidad Lo podemos poner Dentro de ese Top 5 Latinoamericano Siempre Siempre De repente Baja un poco El nivel Si es cierto Igual porque Es muy inactivo Así se avinta Ratos de inactividad Cabrón Pero cuando se agarra A poquito A tal a Charles A meterle A lo que él conoce Y dedicarse Tantito al juego A su máquina Papá Ah si Es un completo Demonio Y Charles Y fíjate que Cuando él estuvo A su A su punto máximo A su prime O lo que pensábamos Que era su prime Hace algunos años A la comunidad Rompió donas A diestra y siniestra Y me atrevo a decir Que no tuvo rival O que tuvo muy pocos Rivales Que pudieran Sofretirle Era Era Pues Un punto de explosividad Muy fuerte Del Shark Después Entra en un letargo Entra en un Abotargamiento De cierto tiempo Supongo que Por temas personales Donde ya no puede Meterse tanto A la comunidad Y ahí es en donde Explotan muchos tantos Donde explotan Muchos otros Que fueron subiendo Que fueron creciendo Que fueron naciendo Y surgieron Diferentes jugadores N cantidad Que hoy están Esparcidos en toda Latinoamérica Dando buen level Entonces Regresa Shark Después de mucho Tiempo inactivo Y se le complica Se le complica El poder superar A estos nuevos Jugadores poderosos No nuevos Pero que si ahora Estaban como Estandartes En la comunidad Y le costó Le costó Bastante Pero Hizo lo que Te comenté Se puso bien Las pilas Inició nuevamente Con su juego Priorizando su estilo E increíblemente Parecía que ya No iba a poder Subir otra vez Hasta mero arriba Lo consiguió Algunas veces Te hablo Resultadistamente Hablando Donde consigue Dos o tres ocasiones Creo Hace algún Tiempo El subirse al top Uno mundial De Fiken 2 En top 98 Lo cual no era fácil Habían algunos jugadores Compitiéndole Y ya después Creo que otra vez Sigue bajando Sigue algo inactivo Creo La verdad no me ha tocado Verlo mucho Pero nos demostró Que él Cuando quiere regresar Y cuando se quiere Poner nuevamente A la orden Del juego Lo consigue Y supera A la mayoría Por no decir Que a todos A mí me gusta Esa plática En donde Es muy sana En top 98 Diferente a otras cosas En donde empezamos A polemizar En algunas ocasiones Me parece Que algo injusto Esta polémica Esta plática No manches Güey Lo agarran En el último segundo Y sigue presionando Bonito El Morgans Lo habrá dejado Stun Puede ser Pero para meterse El punto 4 Eso sí Y para empinarse En 20 veces Si te digo Esta plática Algo injusta Pero muy entretenida Y de muchísima tela En donde cortar Donde comenzamos Con el Si pero es que Es mejor Shark No Pero es que Corea le gana No no Aguántame Pero es que Mackenzie viene Y le gana Tal o cual Ah Un momento Pero nos olvidamos De Amane Y nos olvidamos Del Del Abel Y qué pasa Con Jim Michael O sea Son demasiados Jugadores A ese nivel Altísimo Demasiado Y ahí chocan Los estilos Chocan Los tiempos Chocan Las dedicaciones Son muchos factores Apenas lo estaba Platicando ayer Justo En el grupo Interno De mi clan En donde Estábamos Diciendo Esto Lo de los estilos Lo que pasa Es que hay jugadores Que le ganan A unos Y que pierden Con otros Por los estilos De juego Porque te adaptas Mejor A tal o cual Jugador Y alguno Que otro Se te indigesta De más Pero de que Están Prácticamente Al mismo nivel Y que nos dan Una competencia Bien aguerrida Y unas retas Sumamente emocionantes Eso no lo podemos negar Como ahora Vea Morgan Vea Morgan No sé No sé si muchos Lo pondrán En la plática De aquellos jugadores Que me acabo de mencionar Pero él es de esos Que le compite A todos aquellos A este nivel A poder llegar A ponerlos En complicaciones E irles ganando Dos o tres De diferencia Ya que termine Ganando la pelea Es otro tema Porque comenté Los errores De Morgan Y tal vez Esto es lo que Lo hace Que no esté Dentro de esa dinastía Que no esté En ese En ese Big Six O sea Por los errores Que comete Porque No se desinfla Morgan No es de los jugadores Que se desinfla Pero es de los jugadores Que se desespera Es de los que Pierde la cabeza De los que Si se adapta O sea Porque hace cambios De personajes Por ejemplo Ahorita metiendo A Chris versión Oroche Hace rato Lo traía Versión normal Creo Y cuando mete El modo extra Pues es una cara Muy diferente La que pone Lo malo es que A veces se pasa Se pasa de versatilidad Y quiere modificar mucho Cuando ya sobre la marcha No se puede siempre Le he narrado Muchas retas Al player 2 Y también Lo que busca Casi En la mayoría de ocasiones Es meter los cambios Cuando ya se va a acabar La pelea Cuando estamos Un tipo Eh Ocho Cinco Nueve Seis Perdiendo Morgans Claro A veces también ganando Pero No es bueno Meter los cambios Y meter tantos cambios Cuando ya se va a acabar Porque a veces No te da el tiempo Para adaptar a los personajes A lo que estás viendo En la pelea Los cambios Son adecuados O entran En el mejor momento En mayoría de ocasiones Cuando la reta va Arrebasando El primer tercio El primer tercio De los wins posibles Es cuando Es cuando debes De meter los cambios Si es que lo vas a hacer Porque tienes tiempo Para volver a modificar Una última vez Y aparte Para poder adaptarte Con tu personaje Para que calienten Porque entran fríos Ya eso De querer meter Tus cambios Faltando 3, 4, 5 wins No siempre sale bien En varias de las ocasiones En la mayoría No sale bien Meter cambios Al final E igual El quedarte Con tu tercia Toda la pelea Sin mover nada Y sobre todo Sin cambiar el estilo Que trae Sin adaptarlo Pues es que Es ser muy estático Es ser muy rígido En niveles altos No puede ser así Tienes que Si utilizas La misma tercia Órale Te la paso Te la compro Porque la manejas Muy bien Porque eres súper experto Con Chizuru Yori Cris Pero Hay que saber Cuando Quizás Si siempre metes A Chizuru De primero A lo mejor En algún momento Conviene meterla De último O meterla De segundo O buscar Counterpeak A que medianamente Puede enfrentarse A algún personaje Que tu veas Que le puede sacar Ventaja Y por ahí Quizás El decir Yo soy mucho De ataque Yo me voy Al ataque Regularmente Pero a veces Una pelea Te pide Que te vayas Un poquito Para atrás Que des Dos Tres pasos Al costado No que juegues Tanto a zoneo Pero que si seas Más inteligente Con la estrategia Obligar Al error Y si no sabes Hacer eso Ya llevas Mucho de perder Ya llevas Cero punto No Ya llevas 3.33% De la pelea Con desventaja Hacia la derrota Si Son cositas Que uno va Identificando Con el tiempo Con ver Las batallas Lo vas Entendiendo De esta manera Perfecto Del Sharky Y esta reta Sigue A un punto Con un marcador Muy decoroso Y a Shark Urien 3.4 Está para cualquiera Lo que fue 3 a 0 Se le ha ido Su ventaja Al colombiano Saludos Ya llegó Tu lodo Carlos Te estaba esperando Para que me Clomaras el rifle Lo necesitaba Cubikiri ¿Cómo estamos hermanito? Saludos Saludos Regreso de unas buenas vacaciones ¿Cuánto tiempo te largaste Mi cubikiri? Tenía años Que no te veía aquí Saludos Señor Vos Pura vida Antonio Avendaño ¿Cómo estás papu? Gracias por llegar A divertirte Mianto Siempre eres grande Último personaje Para Tak Morgans Me parece que Shark Urien Puede hacer más Puede buscar más De ya ganar Arriba Había ganado Perfect Amiguillo Barras Litas Otra vez Arriba En los Skies 10 segundos Al contador Le baja más de la mitad Así que Shark Tiene todas para ganar En el último 6 Que llegamos al 5 Aún así Aún así Morgans No se las piense Y mejor retrocede Es inteligente Lo sé goloso Pues vas wey Vas que esto no es de gratis Cromando por favor Inmediatamente Al Mirror Match Le suben hasta la mitad A Morgans Puede dar una pelea ligera Lo que no le conviene A Shark Es meterse en el juego Del Player 2 Que buen combo Confirmando bien Y bajando bastante Lo malo es que no tiene barras Y va a tener que aguantar En la horquilla Sale airoso Se hace un doble choque Esta batalla Se ha puesto finalmente Emparejamiento Se ha puesto 4 4 a 4 Y hay que ir Aquí En la casa Del cofeo Saludos Tío Boss ¿Cómo andamos? Juan González ¿Qué tal papu? Gracias por llegar A divertirte con la banda Disfruta mucho esta reta Que no todos los días Vayan así No te creas Sí cierto Todos los días Traemos retas Bien chinguanas Todos los días Que nos decidimos A narrar KOF Estamos poniéndoles Unas batallas de dioses Pero no todos los días Tenemos un Shark Contra Morgan Y de veras Se me olvidó Pasarles el dato De una o dos peleas Que hemos tenido Más o menos reciente Aquí en el espacio De Tu Tío Boss Ahorita lo checo Porque traigo El teléfono a la mano Y puedo revisar Los últimos directos Pero nada más Dame tiempo Porque creo que Tiene rato Que no le narramos A estos dos Ah ¿Cómo es 98? Es que yo casi siempre Narro una de 98 Y una de 2002 Como que me he estado Partiendo de esa manera Ay si se me hace Que ya tenemos Varias semanas Que no le narramos Una reta Ni al Shark Ni al Morgan Es que no me gusta Mucho repetir jugadores O sea trato de darle Más movilidad Para que podamos Tener varios Y diferentes estilos Diferentes juegos Al Morgan Hace como Dos meses Si le narré Dos o tres retas Más o menos juntas Pero no No wey Pero ninguna Contra el Shark De hecho ya El Tío Zucaritas Ya me quitó Eso directo Cada dos o tres meses Algo así Te va borrando Los directos Que tú tienes Y ya me los quitó Ya me salen Nada más Los de marzo Para acá Ni pedo Ni pedo Porque esos dos Eran buenas retas También Los dice el Juano Ya acabó la novela ¿Tú sueñas Con novelas Juano? O sea ya las alucinas Wey Ya te tienen traumado Alucinado Dicen novela Y tú ¿Dónde? ¿Dónde? País de maldito Chismoso Y metiche Don Segovia Gracias por llegar hermanos Saludos Tío Vas Midón Te voy a tener que mandar un beso En tu cortachurros Muazo Sí Todos los días O sea cada tercer día Por mes No manches Wey He estado diario Nada más que recuerda que me parto En mis dos espacios Acá en la del señor voz Y en la sr.voz Pero he estado diario Bueno de lunes a viernes En fin de semana De la venta es para cotorrear Pero de lunes a viernes Sí he estado constante Nada más que últimamente Me he rifado unos pinches duelazos En Yu 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 Dueling Me he ido mucho para allá Para levelear Ando Pues jugando No a nivel alto Pero sí andamos ahí Dos tres lutidos Entonces El KOF A ratos A ratos Lo dejamos Unos días Para dar descanso Para que ustedes igual Vean Me vean jugar Y me vean Manquear Y romper donas Al por mayor Hace falta Que el tío voz Meta las manos Último personaje De los dos Esto está 4-4 Las barras Para ambos Shark Curiense Que ir adelante Sacaría su tercer consecutivo Puede ser Cristo ¡Oh! Cristo Orochi Casi le sale la de lujo De todos modos Baja De todos modos Hace daño Y con el reviente No era el momento Se cascó Y se comió Las tres Las tres recas ¿Qué haces Morgan? ¿Para qué? ¿Para qué soné algo? No entendí ¡Ay! Pinche Shark Pinche Shark Y lo voy a tener que regañar Horrible Si pierde el punto De una vez Me voy preparando Para romperle la dona Y meterle sus cachetadas A el tiburón de los andes Te la ganaste Mi Shark Te la ganaste Pásame a cámara Producción Por favor Quiero ir a cámara Gracias Producción Oye Shark No chingues No mames O sea Vas ganando el punto Tienes todo Para llevártelo Te soné a Morgan Con menos del 50% De vida Faltando pocos segundos No lo persigas No lo ataques Regresasela Zoneale tú también Que él te busque Que él te proponga Él tiene la necesidad Y luego te aplica Par de cross-up Y te los comes Y te los comes Como se los come tu tío boss No puede ser No Si fue una regadota Del player número 1 Y ahora pues La prioridad Es para el player 2 Para el colombiano Que tiene el marcador De su lado Ni modo Ya producción Muchas gracias Nada más Les quería decir eso Ahora si se equivocó El player número 1 Cuando traes Una de Camus En la 98 Trae un Yori durísimo No como si le mueve Chingón El Camus En la 98 No me ha tocado Verlo mucho Donde obviamente Siempre lo vemos 99 2000 2001 98 Honestamente No le he visto retas Pues que juegue Que juegue el perro Y luego nos traemos Una mamalona Necesitamos que genere El contenido Si se ver Ya sabes que aquí Yo los cromo Pero como nadie Sin embargo Cuando cometen Estos errores groseros Acá no somos Tapaderas de nadie Acá no No Alcahueteamos a nadie Le rompemos la dona En directo En cámara Regañándolos fuerte Y diciéndolos Hasta de los que Se van a morir Si Si no puede ser Que en estos niveles Tan grandes wey Cometan esos errores Están infantiles Pero bueno Ya porque luego Menos Te perdono Sharky Pero ponte las pilas Mijo Acabo de verlo Contra Saga Errango No me hubieras dicho Don Ahora la voy a tener Que narrar Ahora me la voy a Tener que traer Pero el pedo es Con que cuenta Juego el pinche Saga Y tiene varias Creo que ni siquiera Tiene una que se llame Saga hoy en día Trae la del ratón Vaquero Y no se que chingas Pero pues Supongo que lo Podríamos identificar fácil Con el link del camus Creo que es LCHK San camus Que todavía sigo Atrayendo atorado El San camus Entre ceja y oreja Si wey Tanto tiempo Le rogué Para que se uniera Clan DMK Tanto tiempo Le estuve rogando Al wey Y no Es que a mi no me gustan Los clanes Es que yo no me uno A esas madres Y orale pues Ah Pero no llega Mi queo Cox A endulzarle el oído Porque luego lo ego No que no te gustaban Jejeje Ah Está bien Está bien Ni pedo Mi camus Hay que quedar bien Con el tío Si no Y luego los torneos Que pasó ahí Camus es rango A En la 98 Saga sigue En B Si pero Saga Es de esos Rango B Engañoso El saga de rango B No tiene ni madre Es rango A Y si se pone mal Las pilas No lo sé Si como para Arañar el rango S Ahí si ya la plática Es distinta Pero de que es un rango A hecho y derecho Lo es Además los rangos Sirven para maldita La cosa Dentro del fight Que el otro día Me estaban platicando Que no lo vi O sea Eso si no lo vi Pero me dijeron Que en estos días La ballena Wey La ballena Que le reventó La dona A todos los top Mamalones Del momento En el torneo Del tío arcade No lo he visto Chequenlo ustedes Para que Para que se enteren Pero si me dijeron Que le ganó a todos Y el ballena En KOF 98 Creo que hace no mucho Tenía rango C Luego sube a rango B Y se me hace Que luego Vuelve a bajar a rango C Pero O sea Si le ganó A todos los perrones Me nombraron Corea Me nombraron McKenzie Me nombraron Mr. Yama Creo Que según esto Le ganó a todos esos O sea El que le gana A esos weyes De rango C No tiene ni madres Ni de rango B Ni de rango A Porque eso es topar rango S Entonces Ese vallenito Está cabrón Por eso no se dejen Engañar por los rankings Y menos En esta pinche Plataforma pedorra Que su ranking Lo maneja Pero como mis calzones O sea Malísimo No, no, no Quiero criticar mucho A mi hermoso Fightgate Porque siempre nos Probe el contenido Pero la realidad Es que el ranking Si está muy mal hecho Muy mal hecho Yo que fue a un Yu-Gi-Oh! Duel Links Y ahí si hay un ranking De a de veras Te das cuenta Que esta madre No tiene bien el puntaje No maneja bien Pero pues es que igual Entiendan al Fightgate Nada más es tirarle Por tirarle Va modificando Con el tiempo Y va haciendo mejor Las cosas El hecho De que ya haya metido De que no puedas Tener una cuenta En cualquier rango Y dejarla ahí guardadita Con un moñito Y nunca volver a utilizar Para que no te bajen De rango Ya no se puede Ya un tiempo inactivo Y te van bajando puntos Y vas cayendo En el ranking Eso es bueno Pero le hace falta Muchísimo más Para que este ranking Pueda ser serio Porque todavía sigue siendo Como el ranking De la FIFA La neta La neta Si la cajeteó En irse a los LCHK Pues la neta Mi amigo Don Este Yo no se como se manejen ellos O sea No Te mentiría Son buena onda Le hablo a varios de ellos Son buena gente Me llevo bien Con el tío Cox Pero Pues créeme Lo que le insistí Mucho al Camus Le insistí Demasiado Y Siempre me decían Que no le gustaba Que no eran los clans Un lobo solitario Ya Lo entiende Lo lobo lo ves Que suena a otro lado Y dices Bueno Pues ya que Y Y pues Cada quien es libre De irse a donde más le guste A mi igual Me dolió mucho Lo del pinche Loki Y el Coco Coco Estaban conmigo En DMK Y un día El tío Se decidió Por armar su clan Y reclutarlos Sabiendo que estaban En otro lado Y ahí van Estos muchachos Pero pues Ni pedo Ni pedo Y es cosa de cada quien Todo me se les tiene El cariño Y el respeto Y la amistad Siempre hubo Porque estuvieron en el DMK Y grandes restores Nos regalaron Nos regalaron En clan Dark Masters Coff Pero Bueno Serán la oportunidad En otro lado Ya que Noticia el amigo Eric Vi ese torneo Boss La ballena Reventó a todos Y lo ganó Es lo que me estaban diciendo Eric Sinceramente a mi me sorprendió Demasiada esa información No me la creí Porque el ballena Es muy bueno Pero es que Ganarle a A McKenzie Ganarle a Yama Ganarle a Corea Está bien difícil Yo creo que si Agarras a Morgan O agarras a Shark Kurien El prestigio Que traen los dos Atrás Y los enfrentas Contra esos tres Que te mencioné Quien sabe Quien gana Entonces El ballenita Pues claramente No estaba Dentro de ese linaje O sea No estaba En esa plática Pero con estos resultados Ahora es la gran sorpresa La gran estrella Y justo ayer Platicábamos ese tema Y Yo le decía a la banda Que la verdad Creo que no ha habido Una sorpresa así de grande O no he visto una No me ha tocado ver una No te hablo solo de COF 98 Te hablo en general O en las COF Más Más jugadas Más conocidas Con más discusión tal vez 98 y 2000 Abarcando ambas No me había topado Con una sorpresa así de grande Desde que vi Al duende Quack Ese wey En su momento O sea No le ganó a los mejores Es la diferencia Y que hace todavía más sorprendente Lo del ballena Pero el duende Pues era un cabrón Que nadie ubicaba en el mundo Que era Ay más o menos bueno Pero que lo identificaban Porque jugaba contra rango C Contra rangos De menor bagaje Que él De menor experticia Llegaba al rango A Pero No encantaba A la banda Muchos lo Comparaban con el Con el Terribisa Otro jugador Que igual ha llegado A rango A Pero Pues sí O sea Se enfrentan Contra jugadores De menor nivel Es la realidad Por el motivo que sea Yo sabrán Pero así está el pedo Entonces Llega el pinche duende Se mete en los torneos chidos En esos tiempos De la comunidad Que me tocó la suerte De narrar varios Y wey Le compite a todos Y le juega De tú a tú A los pesados Y se pone hasta mero arriba Ya compitiendo Al punto Te lo digo En 2002 Al punto De meterlo En la plática De competir con Zeus Con Kula Con 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 Dark Con esos Máximos demonios O sea Esa para mí Sí fue una gran sorpresa En aquel momento Ahora el ballena Se me hace una sorpresa Igual O todavía más grande Porque la diferencia Es que el ballena ganó Que el ballena Los enfrentó Y los tumbó No creo que deberíamos Irnos con la finta Porque hace falta Más contundencia Esto fue un evento Fue bien Claro que sí Necesita ir refrendando Necesita seguirse enfrentando A los mejores Necesita Ser constante Y yo creo que él Tiene lo suficiente Como para Estar hasta arriba Pero Es de Es de dedicación Él no lo comentaba Siempre no lo comenta Que cuando Estaba el viejo FightK Él junto con Rafa Con Rino Eran de los mejores En 98 Y es cierto Pero igual no estaban Tan activos Los que hoy están Los que se han subido A la comunidad Pero sin embargo Eran de los mejores Entonces Deja el juego Se dedica más A la creación De contenido Y claro Que va De nivel Lo normal Ahora Lo retoma Entre comillas Porque no sé Que tan activo Este mi Vallenita Pero si es que Ya alcanzó Ese nivel Para ganarle A esos Güeyes Que no lo fue Él Porque se podría Convertir Sin Sin medir Mis palabras Pero se podría Convertir En el máximo Referente Del continente Americano En 98 Si sigue así Me gustaría Verlo Contra Un jugador Como Shark Curien Contra Alguien Como Jim Michael Contra Un jugador Como Mr. J Sería muy bonito Verlo jugar Contra esos No te digo Que sea un escalón Más arriba Que los otros Sería hasta Cierto punto Incluso Faltarle Al respeto Al nivel De todos Pero Pero si Creo que son Jugadores Complicados Entonces Ojalá Que se den Esas retas Y que gusto Que mi ballenita Vaya creciendo En el juego Se lo Ya se lo merecía Ya después De tanto tiempo De estar más Como creador De contenido Más tras Bambalinas Es bueno Verlo ahora Como protagonista En la reta Ahora Me emociona Narrarle retas A un pinche Vallenón Si antes Se las narraba Con gusto Pues imagínate Ahora Si lo vi Y tres rangos La ballena Y se los llevó A todos Pero vuelvo A lo mismo En cuanto a rangos No les creas Nada A mi me han tocado Unos rangos D Que a su madre Bueno Yo soy manco Pero De rangos D no tiene Nada Compitan con los rangos A eso A eso me refiero Que cambió Su postura De los clanes Si verdad Es que mira Si tu te crees Lobo solitario Esta bien Y bueno También esta chido Que se den la oportunidad Pero Pues piensa A ver Osea Fue mucha la insistencia Yo le vi Su postura Firme Que no Es que a mi Me gusta Esto Y pues Ya verlo En otro lado Justo Traicionando Sus palabras Pues me hace ruido Pero Lo respeto Lo respeto Le tengo Creo yo Una amistad Lo vamos bien Respeto Ante todo Y pues Sobre todo Disfrute De su nivel De su juego Como andamos Mi panchito Gracias por llegar Carnal Pásatela bien Mamaló Solo el Cox Lo convenció Con semejante Cromado Puede ser Y se ver Quien sabe Que le habrá dado Tal vez la dona Porque Para cambiar De postura A un güey Que ya la habían Insistido muchas veces Y que no jaló Esta canijo Y eso Que tu tío vos Los cromabins Sabros Punto 6 De Shark Siguiendo El tiburón De los andes Nos dice el Oscar La bronca Sin ofender Ni querer Crear novela El ballenita Se dejó arrastrar Por sus vicios Y demonios Eso es triste Pues es un gran jugador Incluso como caster Tenía carisma Tiene bastante carisma Oscar Sin embargo Recuerda que En gusto Se rompe género Ya Lo del caster Ahí si es un tema Bien complejo De medir Obviamente Nunca de cuantificar Porque A los que Algunos les gusta A otros no Es lo mismo Conmigo y con todo Yo he escuchado gente Que por ejemplo Al ratita No les gusta Güey Porque habla muy rápido Y porque Como que Como que se fuerza Mucho en la voz Hay otros que les encanta Y Y bueno Claro El carisma es estudable Entonces Siempre nos pueden encontrar Puntos flojos Y puntos fuertes Conmigo también A mi también me dan Con un tubo Para unas cosas Y para otras Me alaban mucho Por eso No nos dejamos guiar Tanto por la opinión De la gente Más tratamos de transmitir Lo que sentimos Por el juego Y que ustedes Lo vibren De igual manera Pero como jugadores Necesitas una constancia Necesitas adaptación Necesitas estar siempre A la vanguardia De lo que Te pueda servir Y por los motivos Del que no puedas estar ahí Es esa harina De otro costado Sería lo mismo Como el bar Cuando en su momento Bueno A lo mejor hasta ahorita Si ve igual Cuando el bar Se mete acá en línea Juega un tiempo No se adapta bien Al mundo en línea Tal vez Si lo hubiera dedicado más Se hubiera adaptado diferente Y el bar Es un grandísimo genio En KOF 98 y 2002 Muy bueno No sé cuál de las dos Sea mejor Pero es gigantesco En ambos Y lo tuve En uno que otro evento Incluso lo tuve En clan DMK El bar Este Cuando lo tengo En algún torneo Era complicadísimo Ponerlo a jugar Pero exageradamente difícil Casi por no decirte imposible Y no por su actitud Porque su actitud No hombre Mi respeto Esa gente que Que siempre cae bien Y que siempre Están a la orden El pedo era la situación Oh si cabrón Tenía como 20 minutos Al día nada más De las 24 horas Les sobraba como media hora Yo creo A lo mucho Para dedicarse acá Y luego en la madrugada En la noche No Era imposible Entonces Los motivos pueden ser XY o Z Puedes ser borracho Puedes ser vicioso Puedes dedicarte 100% A tu familia Puedes ser un exagerado Deportista Puedes jugar otros juegos Puedes trabajar todo el día O sea los motivos ya salen sobrando Aquí el punto neutral Y punto central Pues es que no le dedicas Lo que Necesitas dedicarles Para que puedas estar hasta arriba Yo siempre les pongo De ejemplo al McKenzie Porque será un jugador Porque será un jugador Que le guste a unos y otros No Que unos lo ven como grande Y otros como que no tanto Que es otra plática esa Pero es un cabrón Bien activo Que lo ves jugando diario Que yo sé que entrena Que yo sé que Que se toma en serio el juego Y cada quien O sea también cada quien Es libre de tomarlo Como quiera Porque otros te dirán Dentro de esa plática Si pero es que El juego no se debe De tomar en serio Nada más Es un desestrés Que incluso te ponen Como elemento Que ellos por talento nato Son buenos Con la puerta abierta De que si se dedicaran Serían mejores Que la neta La neta La neta A mi no me gusta Entrar en el área De la especulación Pero es la realidad Pues entre más te dediques A cualquier disciplina Puedes obtener Una expertise diferente Entonces pues Se necesita En una comunidad Bien competitiva Como esta Necesitas hacerlo Imprimirle Chido Al juego Y ya vas viendo Sus frutos Resultados que De a poco Se pueden ir generando Que también Acuérdate que Los que están enfrente Te presentan una postura No nada más Es lo que tú hagas Es lo que te hace el rival Y como lo puedes neutralizar Son los puntos fuertes Como para que puedas Tener una victoria Y una victoria Puede que sea aislada Que no por un resultado Te vas a dejar engañar Tiene que ser el arte De la constancia Creo yo que es más importante Un talento nato Vamos a ponerlo entre comillas ¿Quién no quiere Al cofe Para darnos En la mouse Pues dos Tres weyes Mi Oscar Nunca falta El inadaptado A mi la verdad Me gusta Me gusta su estilo Le mete mucha emoción La vez que me tocó Interactuar con él Allá con el Faru Créemelo Se los dije en vivo Créeme lo que es De las veces Que más me ha gustado Narrar una reta Con un compañero Porque a mi no me encanta Narrar con compañeros Si me gusta Si me adapto Pero no es como que me encante Yo estoy muy acostumbrado A estar de asolino Y me siento mejor solo Pero cuando tengo compañeros Hago mi trabajo Y me adaptó bien Nunca me había sentido Tan bien con un wey Como con el cofe Porque como su estilo Es muy parecido al mío Y en ese día Nos dimos un tren Así como que los dos Narrábamos Full velocidad Y full emoción Y full grito Quedé bien divertido Es como cuando te rifas Una reta Con un wey Que te imprime al máximo Como esta que estamos viendo Pues así me sentí Yo wey Narrando Junto al cofe Otro que igual Creo que Creo que me viene bien Bueno es que Me siento bien Con el ballenita No es que me venga Tan bien su estilo Pero Si me siento muy bien Narrando a su lado Yo soy más Creo Que de pensar Que un narrador Un caster Necesita tener al lado Un analista O sea como que es la dupla Analista y caster Cuando juntas a dos casters Dos narradores Se tienen que dar el espacio Para que Para que los dos Se acomoden Porque Por ejemplo No puedes tener En un equipo de fútbol Once delanteros O sea ocupas un portero O ocupas defensas Medios Y delanteros Si todos son porteros O todos son delanteros O sea cabrón Necesitas tener De todo un poco A mi me gusta Tener al lado Un compañero Analista Pero Cuando es un caster Veloz De emociones Como el cofe Como lo que yo trato De ofrecerles Te tienes que adaptar Mucho Y creo que Esa vez que interactuamos Solito se dio O sea no fue como Que nos tuviéramos Que marcar las directrices O que nos Atropelláramos No wey O sea si En bonamos chilo Es que solo puede En las noches Ese vato Es buen pedo El bar Esa todísima madre Esa todísima madre Pero si Me acuerdo Que en ese torneo Wey A las pinches Doce de la noche Quería jugar Y luego Nada más le sobraban Como 30 minutos Es que estaba bien difícil Así O sea si estaba bien difícil Yo sé que no era por él Porque Platicamos él y yo De camaradas Y pues si tiene Muchas muchas Ocupaciones Muchas cosas En las que pensar Y no se puede dar Tanto el tiempo Para estar pendiente De esto Además recuerda El clásico dicho Primero lo que deja Luego lo que apete Y el juego Dentro de toda tu vida Diaria es lo menos importante Nada más es para divertirte Y desestresarte O no sé No sé Tal vez los jugadores Top lo vean distinto Porque pues a veces Pueden ganar lana Pero Una plática Diferente a la que yo le digo Yo lo veo más Por la diversión Más por el cotorreo Más por el desestrés Cada quien lo puede ver Como más le plazcan Es innegable La capacidad de juego Y como caster de la ballena Pero como dije Su bronca Fue el vicio Pero pues es que Ahí es cualquier cosa O sea El motivo es lo de menos Porque puedes decir O sea Nexalo O Puedes trabajar todo el día Y decir Renuncia O puedes tener familia Y pues deja a tu vieja O sea Ya el motivo es lo de menos El chiste es que no tiene El tiempo Para estar ahí Que no tiene La dedicación Que no tiene La atención A lo que amerita Poder mantener un nivel Es el legendario Morgan Freeman Si es Si es No mi Yankee Shark Urien Contra Morgan ¿Cuándo fue Ese castillo En conjunto Con el Kofi? No sé Ya tiene un chingo Fácil había tenido Unos Casi dos años Más o menos En uno de los torneos Más fuertes Que hizo Farusho Allá en el Kofi Estuvo súper bueno Ese torneo La verdad En la madre Sin pareja 8 Shark Urien Y Tad Morgans Tenemos cartones parejos Se acercan a la victoria final Esta reta está llegando Al fin No podría ser una mejor batalla Creo que Tenemos que meternos Toda la seriedad En la reta Basta de platicar Basta de analizar Basta de Polemizar Es momento de irnos Pero como gorditas En tobogán Que esto no lo podemos perder Ni un segundo Con razón nunca vi Esa colaboración Estuvo bien chila A mi me gustó mucho Si me lo preguntas En mi top 5 De colaboraciones Con gente de la comunidad Peleando el top 3 Es más Peleando el top 1 Ah fue una chula Barra para ambos Bueno Bonito De barato con el level 1 Tres nada más Azul on Morg Que buenos Que buenos Que buenos Pokes Y que bueno Le entró Chingón el shark Busca el punto 9 Busca el match point A ver si la aplica Hace la sencilla Viejo Dragon punch Así tenía que ser Después del counter Cayendo los errores Cayendo las imprecisiones Siete nada más Para meterla de agua Luego el empty Se la estaba comiendo Completa Así como se la come el Carlos Cállese señora Y póngase a castear Pinche Carlos Todo lo quieres wey Todo quieres papirrin Pero cuánto Nos das maldito No he visto Ni una pinche difusión Del Carlos Aunque sea para Traerse a sus camaradas Pues oye acá Castean chilo wey Nos toman el rifle Tantita madre Carlos El DP fue de a 4 Puro chisme el wey Pues ustedes Que me sacan el cotarreo Y con eso De que yo soy bien Pinche comunicativo Me agarra la chorcha Empezamos a echar el chisme Y hace un madre Peor que viejas de lavadero Round número 3 Yagami contra Chris Orochi Un personaje caído Para ambos Muy poquito del colombiano No creo que pueda Aguantar demasiado Pero tiene elementos Si le logra entrar Con cross Después de combo Esto podría revertirse No hay otra fórmula No lo va a cazar No lo va a meter En juego anímico Tenía que ser Si o si combo complementario Que te baje de esos combos Que te bajan 60% Y que te hacen ver estrellitas Combos exactos Vaya Último personaje Mi Morgans Cayendo No vayas a hacer Tu chingadera Morgans De querer meter Modo extra Si pierdes O cambiar personajes Ahorita O soltar el tablero Porque ya te desesperaste No Morgans Te falta mentalidad Eso es lo que le falta Morgans Mentalidad Donde Cambie Mejore esa mentalidad No Tenemos un Tenemos una joya Que se puede pulir Más de lo que ya se ha pulido Pero Le falta mentalidad Hablando de fútbol Para los mexicanos Que estén escuchando directo Y que entiendan de fútbol Me entenderán Es como el Carlos Vela De la 98 Dicho Morgans Level 1 Recio Bonito y barato Pero tan poquito Mi Morgans Una hazaña Es lo que puede ser Muy buenas barras Y luego Chisuro y velocidad Y luego con nivel 2 Sería de lujo Seco Mi Olento Le saltaron a cortos Match point Para el chileno Esto se podría definir Sha ¿Cómo que no puedes Carlos? Me imagino que andas En todos los espacios En todos lados Dando difusiones Que da miedo Ah Pero con tu tío Bodny Para venir a saludar Los pinches buenos días Que hasta te andan Dando el Banamex En todos lados Ahora si te me caíste Del pedestal Te me has caído Pero ahorita vengo Con mi otra cuenta Ah bueno Te perdono Entonces te ganas Mis perdón Esta reta Está a Match point Y Shark Kurien Tiene dos consecutivos Y ha entrado En el momento Anímico importante Ya va a acabar No la chingues ¿Verdad que sí? Se ve Se pasa Es pura lengua Ese güey Dice ahorita vengo Nunca regresa Es como ese camarada Que Que te dice ¿Dónde van a andar Para ver si les caigo al rato? No Pero si les caigo Nunca llegan a pistear Los malditos Pueras pinches promesas Y lo malo Es que ya compraste Su parte del pisto Ya le compraste Sus pinches cheves Ya pusiste su parte De la carne asada Y no llega Si te lo tragas Si lo puseas Por la lana Profe Y el varo Ese nadie Te lo regresa Es el camarada Que te dice Ponme mi parte Güey Te deposito mañana Si como no Nivel 1 11 Métale tantito más Mi Morgans Ahí güey No lo dejes salir En la esquina Mételo En la horquilla Se Se había comido Otra vez el empty Caía en el precisión Shark Y luego recompone Con nivel 1 Ese pinche Movimiento de desesperación Le salió importante Me la pellizca El boss Dice el Richard Pero la dona Mi Richard Como estas güey Bienvenido Nada mas te ríes Perrillo Como caen gordos Esos cabrones De ahí se ver Los Pónganme güey Les deposito En quincena Oh ni mal Es ahí con ganas De decirle Mejor ya vete Mejor otro día Cuando tengas lana Regresas Si porque no cumple No es el gobierno Que cumple Yo mínimo Me las pisteo Y digo Al chile no tengo Baro Me invitan O Me invitan Porque no me voy Pero soy sincero Vaya Shark Kurien está cayendo Esto se puede meter A doble match point Puede ser el 9 9 Esta batalla Se puede poner pareja Triple barra Triple elemento Velocidad de kagura Pidiéndome inteligente El Morgans Ahora si sacando el cerebro Dice vos Cállese la maldita boca Como que no hay mentalidad Cállate el maldito Chico manco Me lo cerró bien sabroso El player 2 Me dejó humillado Y en la lona 9 9 Perdóname Morgans Morgitan Perdóname hijo No sé de lo que hablo Puras falacias El tío vos oí Esto está match point Esto oficialmente Acá se termina Último punto de la noche Último punto del directo Nosotros Topando los 60 minutos Con ustedes Esta noche Y qué batalla Nos han regalado Felicidades Shark Felicidades Morgans Nunca nos decepcionan Con estos batallones Espero que este intento De homenaje O si a ustedes Les gusta Porque es con todo el cariño Y con todo el respeto Para los respetables jugadores La de no tengo Pero la otra semana Yo invito Los podemos Ándale Yo invito a la que sigue Esa nunca va a llegar Esa jamás Soy tu papá O sea Quieres sacarlos Le dices a Licever Yo creo Porque sabes Que yo soy tu mero mero Y no lo ves Como en dos meses En seis Y no vuelves a pister Con él Como en un año Para que se te olvide Lo de las últimas cheves Y ya cuando la quieras sacar Ya no aplica Ya expiró Ya después de seis meses Ya esas cheves Ya se perdieron Se quedaron con su porte Mirror Match Colombia insaciado Colombia fuerte Busca el resultado Busca ganar La Shark Urián Al Tiburón de los Andes A uno de los máximos exponentes De los máximos referentes Lo cascan a Level One Me parece Que este arroz Se ha cocido Me parece Que le están ganando El jueguito de ajedrez Y que Colombia Se puede ir airosa Que Colombia Puede respirar Importante Porque uno de sus Máximos referentes Le está ganando A uno de los máximos Chilenos Que hay en Latinoamérica Que hay en el continente En COF 98 Dejemos de lado Las nacionalidades Pongámonos directo Al continente A todo lo que abarca Si Esa raza cae mal La verdad si Oscar Mejor ser sinceros Real Chile Nada más traigo 50 varos Me juntan o no Órale pues Por no te sirvas tantas cubas Tu cuatro cigarros Si ya no agarres Paso de riata Último para Shark Aquí Shark puede caer Aquí el chileno Se puede ir con derrota Con la dona fruncida Pero con la cara adelante Con la frente hasta arriba De pie el muchacho Porque nos ha regalado Un batallón Y que decir de Morgans Que decir de Colombia Que hoy se viste De grande Le mete el empty Nivel 1 30 segundos Nos van a quedar En esta reta Y ahora Ahora métele con todo Morgans La comunidad te está viendo Esperando este gran resultado Vuelve a cargar las barras Esto va a ser para Colombia Es imposible Que le den la vuelta A la torterra Aquí se va a acabar Mis amigos 15 segundos Nada más Y Shark Uriano Le va a aguantar el ritmo Creo que no Adiós mi Shark Te llamabas Te llamabas En la reta Gana Colombia Y el marcador Termina 10 A 9 Que pedazo de reta Producción Ya lo sabes Pásame a la cámara Pásame a la cámara Que quiero platicar Con mi banda Lo que acabamos De vibrar Lo que acabamos De vivir No manches Esa puede haber sido La final De cualquier torneo mundial Que buen juego Que buen juego De los dos De veras Que quedé muy complacido Con esa batalla Ojalá que les haya gustado A ustedes Que neta que si Estuvo buenísima Shark y Morgans Un homenaje Para ustedes dos Ojalá que lo hayan disfrutado Mucho respeto Para esos máximos dioses Espero que les haya gustado Ustedes Y también Agradecimientos A la plataforma Fike 2 Que siempre Nos permite Tener el contenido Igualmente Tus jugadores Que al jugar ellos Pues nos generan Las batallas Buena la reta Buenísima mi Juan Buenísima wey Acá con el tío vos Siempre hay retas chingonas Siempre Ustedes lo saben Retota Confirmo y se ve Gran pelea Exacto Mi Kubikiri Good Games Dice Juan Gastelum Buenos juegos mi Juan Le das sus tres vasos Y sus dos cigarros Y hágase para allá Escóndete por favor La botella Y guádate la cajetilla Acá en la bolsita Para que no Porque esos cabrones Es que son los que más agarran Es el pedo Pero ni modo Invítales Invítales Un día Diosito Te va a favorecer Te lo prometo Porque que ellos Te inviten de regreso Jamás Pero son los buena onda Son los cuentachistes Los cotorrea de todo Los Yo cargo el cartón Y si se rompe un envase Yo lo barro Uy ya que wey Ese es mi papel Casi siempre en las pedras Amigos Espero que se hayan divertido Muchísimo Con este directo Con estas batallas Con este casteo Que buena Riatota Digo retota Ahora Richard Andas pensando en que Wey Traes hambre Ya vete a cenar Por favor Gracias por habernos Acompañado mi Richard Y a todos ustedes Los que siguen conmigo Yo soy su tío Manco El señor boss Nos vemos mañana En el espacio secundario Así como aparece en pantalla Para que me acompañen A ver que hacemos A ver si jugamos A ver si narramos Ya me lo pensaré Dijo cierto chico especial Adiós hermanos El acomedido El que en cuanto Se rompa un envase Ya trae un trapeador Y una pinche escoba Y el recogedor Wey Y que en cuanto Se acaban Los fifos Este O las cervezas Ya anda juntando Los envases Pero Pero primero Echale el billete Wey Porque si no Como va Cámara banda Los queremos demasiado Adiós Y nos vemos después Bye racita Buenas noches Chola Adiós Richard Adiós Richard